Los saludo con afecto a todos, quiero decirles que esta mañana me da mucho gusto acompañar y saludar nuevamente a nuestro querido amigo y gobernador de los guerrerenses, el licenciado Héctor Astudillo Flores, quien una vez más trae buenas noticias y apoyos a nuestros paisanos pescadores ribereños y productores del campo, que casi siempre son los más afectados de fenómenos climatológicos. Nos consta que estos sectores productivos son gente buena, trabajadora y se preocupa para hacer de su trabajo de una manera más sustentable. Es por ello que estamos aquí dándoles una calurosa bienvenida, además de decirles que recibirán y han recibido ya de mano del señor gobernador apoyos importantes, porque han demostrado ser productores muy comprometidos, organizados y responsablemente amigos del medio ambiente y además porque saben y están conscientes que la riqueza natural que explotan debe servir para alimentar a muchas generaciones en el futuro con productos saludables y de buena calidad. Pero además, hoy en mi carácter de presidente municipal, quiero decirles que me siento muy contento y muy agradecido con el gobernador, porque en primer lugar el gobernador Héctor Astudillo me ha ayudado a cumplir un sueño, un sueño que como presidente municipal y durante la campaña yo hablé con muchos deportistas, con muchos artistas, con mucha gente que tiene talento en Ciguatanejo y que desafortunadamente siempre que había eventos andaban boteando, andaban buscando la manera de juntar un dinerito para poder salir incluso de no sólo fuera del municipio sino del estado, sino también en toda la República Mexicana. Y quiero decirle, gobernador, muchas, muchas gracias por su solidaridad, porque desde hace un mes este autobús completamente nuevo, gobernador, está a disposición de todos los deportistas y de todas las personas de Ciguatanejo que así lo necesiten para salir gratuitamente del municipio y representarnos muy, pero muy dignamente. Se lo agradezco, gobernador. Así como también le agradezco el apoyo que hoy nos hace para fortalecer la infraestructura municipal con la entrega de estos vehículos que me comprometo con usted que serán bien utilizados en el Ayuntamiento de Ciguatanejo de Azueta y que nosotros seguiremos, gobernador, haciendo un esfuerzo para que a Ciguatanejo le vaya mejor, para que hagamos de Cigua la ciudad de todos. Bienvenido, gobernador.